Turismo local, pueblos mágicos, patrimonio, economía, presupuestos. Esta semana hemos hablado acerca de los pueblos mágicos en México, en Jalisco. Y le invitamos a que hoy continúe con nosotros. Hoy nos acompañan representantes de asociaciones e instituciones. Nos vamos a adentrar en lo que es un pueblo mágico, la economía, insisto, la misma gente que vive en los pueblos mágicos, cómo impacta, cómo mejorarlo. Pues quédese con nosotros. Mi nombre es Begoña Lomelí y le invito también a nombre de mis compañeras y compañeros que forman parte de la producción de este programa. Bienvenidos a Estación Central a través del canal 17.1 de C7 Jalisco y también a través de internet en www.c7jalisco.com. En un momento más le presento a quienes nos acompañan esta noche. Antes vamos a nuestra cápsula de inicio que nos pone en el contexto hablando de los pueblos mágicos. Bienvenidos. Los pueblos mágicos de México son localidades con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, que emanan en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Jalisco es un estado que cuenta con numerosos atractivos turísticos, entre ellos ocho pueblos mágicos. Estos son poblaciones que atesoran el hechizo típico de su vida cotidiana. El pasado 11 de octubre de 2018 se entregó el distintivo de Pueblo Mágico a San Pedro Tlaquepaque, 42 de sus manzanas, el octavo en el estado. Los pueblos mágicos de Jalisco son Tapalpa, Mazamitla, Lagos de Moreno, San Sebastián del Oeste, Tequila, Talpa de Allende, Mascota y Tlaquepaque. Hoy en Estación Central, asociaciones e instituciones hablan de pueblos mágicos, turismo local, patrimonio, presupuestos. Bueno, hoy tiene un poco acerca de los pueblos mágicos y saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Señor Salvador Hernández, representante de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. También nos da mucho gusto recibir esta noche al señor Mauricio Margulé Sevilla. Él es coordinador de comunicación y enlace institucional de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo. Mauricio, buenas noches. Begoña, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Bienvenido, con mucho gusto. También nos da mucho gusto recibir esta noche al señor Vicente García Magaña. Él es director de promoción económica y turística del gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Vicente, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Contentos de estar aquí. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Pueblos mágicos, vamos empezando por las recomendaciones, por visitar, por algún pueblo mágico que sobresalga de los que ustedes conocen y que quieran decir, yo lo recomiendo por esto. ¿A dónde nos vamos, pueblo mágico? ¿Quién quiere iniciar? Salvador, ¿a dónde nos invitas? San Sebastián del Oeste. Ah, San Sebastián del Oeste. Tiene un encanto ahí, tiene una magia especial. Es un pueblito que literalmente entras, porque hay un arco para entrar al pueblo, y ahí estás en esa magia, un pueblito muy especial. Perfecto, San Sebastián del Oeste. Aproximadamente a tres horas y media, a cuatro casi, de Guadalajara. Partiendo de Guadalajara, claro. Partiendo a tres horas y media por pasando mascota. Y aparte es una carretera preciosa, muy albolada. Sí. Entonces, y a 40 minutos de Puerto Vallarta. Entonces, ahí estás, si quieres irte a la fiesta, quedas muy cerca. Destino bonito, San Sebastián del Oeste, y el camino también no se queda atrás, ¿no? El camino también. Perfecto, muchas gracias. ¿A dónde nos vamos? A ver, Mauricio, ya que estamos. Pues mira, construyendo sobre lo que comenta, creo que San Sebastián del Oeste, inclusive alguna vez lo hemos platicado, para nosotros podría ser inclusivemente, como diría. El primer municipio mágico, ¿no? Ok. No me quedaría con el pueblo. Creo que todo el municipio, inclusive San Sebastián, corona el municipio en la parte de arriba, como una cereza de un pastel, ¿no? Ajá. Independientemente que más arriba tenga Real Alto, en donde hay templos de 1700 con unos retablos hermosos. Sí. Y un trabajo de minería que fue el que desarrolló San Sebastián del Oeste, inclusive la arquitectura de Puerto Vallarta se debe a San Sebastián del Oeste, es una arquitectura serrana, digamos. Tenemos pueblos también como Los Reyes, abajo de San Sebastián del Oeste. Y es un municipio que integra muchas cuestiones, tanto de patrimonio cultural como de patrimonio natural, y para nosotros que hacemos actividades al aire libre, bueno, pues es un placer poder estar arrancando desde Mascota, que también es pueblo mágico. Por cierto. Haciendo un recorrido por toda la sierra hasta San Sebastián del Oeste, subiendo por la bufa, llegando a Real Alto y bajando a San Sebastián para después, al yaciente, descolgarnos hasta Puerto Vallarta. San Sebastián es espectacular. Creo que también Tapalpa, Tapalpa por ser uno de los pueblos mágicos más longevos, tiene lo suyo, ¿no? Tiene un sabor muy especial, la sierra de Tapalpa, todo el corredor turístico de la sierra de Tapalpa es muy espectacular, ¿no? Entonces yo me quedaría con esos dos. Estas dos joyas jaliscienses. Eso es correcto, sí. Mauricio, muchas gracias. Vicente, ¿a dónde nos invitas, pueblo mágico? A lo mejor la pregunta es obvia, pero... Yo ya tengo mi favorito, desde luego. Vivo y lo camino todos los días, así que me encanta. Por algo estoy ahí. Pero sí considero que dentro de mi gusto por recorrer el interior de Jalisco, los primeros que yo tengo bien arraigados es Tapalpa y Mazamitla. Son de las regiones montañosas que tienen mucho que ofrecer en el tema gastronómico. Desde luego ahora con Tlaquepaque y el nombramiento, lo que se ve es una oportunidad de crecimiento para hacer una circulación entre los ocho pueblos del estado de Jalisco, ¿no? Entonces, tengo mis tres favoritos. Mazamitla, Tapalpa, pero desde luego en el corazón llevo uno que se llama Tlaquepaque. Bueno, tres que por cierto son muy visitados, son muy populares, que tienen también como mucha riqueza gastronómica, cultural, arquitectónica. Claro. Y también hay una particularidad que son los más visitados por la zona metropolitana de Guadalajara, por así decirlo. La cercanía o esta infraestructura carretera que le permite darte una escapadita en dos horas, hora y media, y otro estando en la zona metropolitana, pues bueno, es como fácil, ¿no?, hacer este recorrido. Claro, ahora que comentas esto, voy a citar a John Pint, que seguro todos ustedes lo conocen, este periodista viajero enamorado de Jalisco, que menciona como el círculo mágico, ¿no? La bondad, la ventaja que tenemos en Jalisco, tomando el centro como Guadalajara, para tener recorridos que en dos horas, a donde vayas, al norte, sur, este, oeste, tienes diferente clima, diferente arquitectura, gastronomía, puedes visitar muchísimos lugares. Totalmente. Y conocer, esta es parte de la mega diversidad que tenemos, ¿no? Es correcto. Y John Pint, bueno, muy atinadamente toma al centro de este círculo mágico y lo define como 250 kilómetros, a partir de ese punto, en donde tenemos cinco distintos ecosistemas. ¿Y por qué tenemos cinco distintos ecosistemas? Porque tenemos la Sierra Madre Occidental y tenemos el eje neovolcánico transversal, y aparte tenemos la Sierra Madre del Sur. Entonces, todo eso sucede en Jalisco, y eso le da una singularidad al Estado, y que me disculpen los otros, pero que no existe. No hay manera de que ningún Estado, y me remito otra vez al tema de naturaleza, que tenga tantas bondades como las tiene Jalisco. Y me voy al círculo mágico que sí trasciende un poquito las fronteras políticas, ¿no? Claro. Pero que me digan quién puede estar en una montaña nevada frente a un volcán activo y en una hora estar comiendo unos tacos de pescado en las hamacas del Mayor, a la orilla del mar, ¿no? Entonces, esa singularidad que tiene Jalisco, difícilmente la podremos encontrar en otro lugar, ¿no? Aprovecho para mandar saludos a John y Susy Pint. Y regresando al tema de pueblos mágicos, ¿cómo impacta, empecemos por la economía, los dineros, porque es importante hablar de esto? ¿Cómo impacta en la economía a un lugar, un pueblo, un municipio que tiene esta categoría de pueblo mágico? Lo impacta de manera exponencial y creo que también exige un compromiso del tejido social y todo el sector productivo, porque la marca no hace magia por sola. O sea, es una marca mágica, pero no hace magia. Hay que trabajar con estrategia, hay que desarrollar productos, hay que capacitar a los prestadores de servicio, hay que hacer un tejido social fuerte para que todos estemos con el objetivo bien claro y de alguna manera todo lo que hagamos incorporarlo a este sistema económico que le favorece a los municipios. En primera instancia yo pensaría que hace un cimiento muy sólido para empezar a desarrollar y fortalecer la actividad y también reconocer tu vocacionamiento y tu capacidad de infraestructura. Lo que no hay, pues empezar a planearlo. Lo que ya existe, pues sanearlo y conservarlo. Y lo que está por perderse, comprometerse al rescate y seguir trabajando para hacerlo. La industria creativa, y particularmente ahí me lo llevo a Tlaquepaque, tiene que ver mucho con cómo comercializar la expresión cultural. Y ahí se abre un abanico enorme. La gastronomía, la artesanía, el patrimonio edificado, los intangibles incluso, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una transformación muy importante para lo que se da de forma natural como expresión cultural, se lleve a un modelo económico ordenado, por supuesto, que permita el desarrollo integral de todos los que son parte del pueblo. Conlleva un compromiso. Salvador. Al ser el nombrado, es una oportunidad muy grande que todo destino que lleva ese título tiene. Se abre la oportunidad de hacer negocios nuevos, crecer la infraestructura, pero lleva, como dice Vicente, de la mano mucho trabajo previo para estar listos para recibir ese nombramiento. Pero si se aprovecha, la oportunidad es muy grande. En el caso de Tapalpa, lleva 16 años como pueblo mágico y se ha triplicado la oferta hotelera. Entonces, ya son muchos años de trabajo, pero es una oportunidad muy grande de estar ahí y crecer. Platícanos de Tapalpa porque Tapalpa hace algunos años estuvo en riesgo de perder esa categoría de pueblo mágico, ¿no? Había problemas con la gestión de residuos, el ruido, etc. Tapalpa se recupera. ¿Qué sucedió? A ver, porque es un ejemplo importante, porque no es el único pueblo mágico que ha estado en riesgo. Hay pueblos mágicos en Veracruz que lo perdieron, lo recuperaron. Platícanos de este caso en Tapalpa. Bueno, al detonar un pueblo con este nombramiento, pues la afluencia de visitantes se desborda. Entonces, Tapalpa, la población flotante, supera por tres veces a la población local. Entonces, hablando del tema de los residuos, pues no se considera esa generación de residuos para el habitante que está en la cifra. Entonces, hay que, como pueblo, tienes que ver qué va a suceder e ir adelante. Entonces, en el caso de Tapalpa, pues sí tuvo ese problema de dónde tirar todos los residuos, separación, etc. Y, pero bueno, ya están en proceso de sanearlo, viendo estrategias. La comunidad es muy importante, o sea, realmente en los residuos, si no hay una separación, un cuidado, pues es difícil de contener, ¿no? Pero Tapalpa va caminando a resolverlo. Claro, es parte de cómo tiene que ir avanzando este tema de los pueblos mágicos, ¿no? No es quedarse con los estatutos que te marcan como pueblo mágico. Fui hace tres semanas aproximadamente y compré un tamal de acelga. Y entonces le dije a la señora del portal, oiga, no tiene un plato que no sea de unicel, por favor. Y la señora me dijo, pues está trabajando en eso, en poder retirar el unicel de Tapalpa. Así es. Ojalá que sí lo quiten. Digo, es un tema que se tiene que socializar, ¿no? El nombramiento de pueblo mágico debe estar socializado con el habitante, el inversionista, la misma administración, para poder ver todos esos puntos, ¿no? Este, que bueno, el tema de los desechables es... Sí, nadie está exento. Nadie está exento. Pero sí trabajarlo. Obviamente está en proceso de regularlo. Y son, pues son reglamentaciones municipales, ¿no? Las que hay que ir a estar modificando, actualizando, este, para este crecimiento. Por supuesto. Es un arma de doble filo tener un presupuesto extra por ser pueblo mágico, tener esta afluencia de visitantes que comentabas, por ejemplo, el caso de Tapalpa, Salvador, que supera por tres veces los habitantes de Tapalpa. Es decir, se llegan a saturar los pueblos mágicos, se llegan a saturar los recursos. ¿Cómo medir eso para que efectivamente no sea un desborde, no se acaben, no se agoten recursos? Que el mismo habitante no diga, otra vez ahí vienen los turistas, ya vienen a invadir. Ya viene a ir a un espacio. No, exacto. O sea, se puede caer en ese riesgo, ¿no? Yo creo que sí. Digo, quiero hablar particularmente de Tlaquepaque, nos da una ventaja tremenda con los otros siete porque nos ha dado la oportunidad de revisar lo que ha pasado con Tapalpa, lo que ha pasado en cada uno de los pueblos mágicos, incluso hasta qué hacer y qué no hacer. Pero me gustaría sumar un poco a lo que comentaba Salvador y tiene que ver con esto, ¿no? El instrumento de desarrollo de esta marca tiene que estar muy, muy claro en el tema de control y muchos de ellos, de los problemas, pueden ser solucionados de origen. Es una buena campaña de concientización desde el visitante porque a lo mejor el tema es qué hago yo con mis residuos, ¿no? Compramos una botellita de agua y la cargamos cuatro horas mientras tiene agua, pero en el momento que te la terminas nos estorba y entonces el sentido de propiedad de los residuos cambia muchísimo. Entonces tenemos que tomar como varias líneas, ¿no? La primera es el instrumento de control y de planeación tiene que ver todos estos temas de la sustentabilidad y la responsabilidad ecológica de los propios empresarios. La otra, una campaña muy, muy fuerte con quienes nos visitan. Ayúdanos a mantenerlo libre. Es importante, es para ti. Y por otra parte, yo creo que también los sistemas de administración pública tomar bien la responsabilidad con el sector productivo de manera que pues llevemos el programa a la mano, ¿no? Eso es importante. Ok. Vamos a ir a nuestro primer corte y de regreso seguiremos hablando acerca de los Pueblos Mágicos. Hoy nos acompañan representantes de asociaciones e instituciones. Regresamos. Talpa de Allende, conocido como La Perla Escondida, es un sitio de creencias y tradiciones arraigadas. Combina gastronomía variada con antojitos regionales, clima muy disfrutable, celebraciones típicas, bosques, cascadas y muestras arquitectónicas y escultóricas. Talpa de Allende también es Pueblo Mágico. Hablando acerca de los Pueblos Mágicos, yo en el bloque anterior hacía esta pregunta precisamente, ¿no? ¿Qué pasa con los Pueblos Mágicos? Que muchos buscan tener esta categoría y le trabajan, buscan cumplir con todos los lineamientos. Hay otros pueblos, sobre todo en el sureste, Oaxaca, Chiapas, que dicen, no, no, a mí ni me interesa. Es más, a mí ni me volteas a ver, soy un pueblo hermoso, pero yo quiero conservar mi patrimonio y esto lo veo como una amenaza, ¿no? Y yo decía, esto de ser un Pueblo Mágico puede ser a veces un arma de doble filo. ¿Cómo lo ves tú, Mauricio, tú que has visitado tantos y que también haces estas actividades al aire libre, tienes oportunidad de conocer? Pues fíjate, es bien interesante el tema del distintivo, porque es un distintivo de Pueblo Mágico, finalmente no te hace ser o no ser un Pueblo Mágico como tal, ¿no? Sino involucra un montón de cosas, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, las singularidades que tú tengas en el espacio, inclusive la gente, el trato de la gente es bien importante para que un pueblo sea mágico. Y entonces, como decía Vicente, el tema del Plan Municipal de Desarrollo Turístico, que va inserto en el Plan de Desarrollo Municipal General, debe ser, pues de alguna manera, aceptado por todos y llevarlo a un tema de ley, ¿no? Como debe ser un Plan de Desarrollo Municipal. Y entonces ahí tiene los parámetros de hacia dónde va a ir tu destino. Y entonces ahí, como tú comentabas, en el caso de Oaxaca o de Chiapas, que puede ser que no les interese, pues finalmente ellos también tienen que tener un Plan de Desarrollo para saber hacia dónde van. Si no hay una planificación, pues no hay un horizonte. Entonces ahí es donde te puedes perder el camino. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, pueblos que no obtuvieron la denominación de pueblo mágico, como por ejemplo Jamay, yo conocí a la gente de Jamay, trabajó durísimo. Pero ¿qué es lo que pasó independientemente que lo obtuvieron o no? Bueno, ahora tienen un pueblo mucho mejor, más bonito, ya tienen un vocacionamiento turístico mucho más desarrollado, ya tienen gente que recibe al turista ya con un conocimiento de causa. O inclusive Ajijic, que para mí Ajijic hace muchos años debió haber sido ya pueblo mágico, porque pues tiene una oferta turística integral en todo lo que es su territorio urbano, si le podemos llamar de esa manera. Pero la gente ya está, ya sabe lo que tiene que hacer, hizo lo que tenía que hacer y yo creo que Ajijic va a ir para arriba teniendo esos parámetros del modelo de pueblo mágico. Entonces, cerrando la pregunta, no necesariamente el distintivo te da o te quita, sino que tú como destino tienes que saber dónde estás, cuáles son tus ventajas y a la hora que involucras a la sociedad, al gobierno municipal y al turista, pues perfectamente puedes conservar tus tradiciones. Que ahora con el lago lleno, pues también le suma el atractivo. Ajijic, Salvador. Las reglas de operación del pueblo mágico, pues se rigen en base a la reglamentación municipal. Entonces, el destino tiene sus reglas, sus reglamentaciones y se basa en eso. Entonces, si estás listo, si lo preparas como destino, pues tienes tus reglas. Si estás dentro de tus reglas y las llevas a cabo, las cumples, pues no hay motivo para salirte de... O que colapses, ¿no? Que hace rato lo mencionábamos. Ahí es donde puede estar la falla, ¿no? Que el destino no tenga claro o su reglamentación esté bien aplicada y tengamos los problemas con la basura, ¿no? Pero el nombramiento como tal, pues sí está cubriendo esos temas. Ahora, en este sentido, el presidente electo López Obrador ha puesto sobre la mesa la pertinencia incluso de continuar con los Pueblos Mágicos, ¿no? Con el programa de Pueblos Mágicos. ¿Cuál es su punto de vista o qué es lo que se tendría que revisar? Yo creo que vale mucho la pena hacer una revisión profunda, desde luego, Begoña, porque hay cosas muy buenas que se pueden seguir capitalizando en materia turística de los Pueblos Mágicos. A mí me queda claro, por ejemplo, otros programas que surgieron a manera de incubadora o de ir preparando destinos que están en inicio del desarrollo turístico, ¿no? Como son los Pueblos con Encanto. Este es como el hermano más chiquito del Pueblo Mágico, donde sí hay un capital natural, cultural, gastronómico, pero no hay una estructura para poderlo desarrollar o potencializar en tema turístico. Entonces, ahí vale mucho la pena que todos los que somos Pueblos Mágicos vamos a estar muy pendientes de las reglas de operación para poder hacer una planeación afín a todos estos programas, que no debería de ser una limitante, desde luego. Desde el órgano social y productivo turístico, así como el gobierno municipal, ya debe existir este plan, que no esté, digo, que sí dependa y que trabaje acorde a, pero que sí desarrolle su municipio en materia turística desde sus facultades y sus capacidades. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un análisis de qué hemos hecho bien y qué no, qué podemos mejorar en el propio programa y, desde luego, seguir muy afines con el objetivo. Mauricio hablaba de esta parte del consumo local, o sea, que si vas a un Pueblo Mágico, pues que consumas la gastronomía, quesos, lácteos, programas, cosas culturales. Esto, si los visitantes de verdad van y consumen, o por ejemplo, el caso de algunas cabañas, esto me pareció muy interesante, Mauricio, porque, a ver, más bien platícanos. Sí, bueno, hay destinos en donde el turista, como llega ya a una posible cabaña o algún lugar que no es necesariamente un hotel, ya lleva sus cosas, lleva su habituallamiento para el fin de semana. Entonces, realmente no consume el destino, ¿no? Se queda en su casa, consume lo que compró, en este caso Guadalajara, y posiblemente va a ir al centro, y va al centro, y lo que siempre hemos dicho, vas a ir al centro, vas a ir a comer esquites, vas a ir a comer nieve, y en muchos casos el destino se acabó. Al día siguiente, ¿a dónde vas? A la plaza, a comer esquites y a comer nieves o tamales. Entonces, si los destinos no están preparados con una oferta turística, con producto turístico real, y entendamos que el producto turístico no son los hoteles, los hoteles es un tema necesario para llegar, ¿no? Y cada hotel tendrá su particularidad y sus bondades y sus amenidades, pero realmente nosotros, por ejemplo, en Puraventura decimos que el destino es la aventura, ¿no? Yo voy a hacer aventura a dónde, a donde sea. Si es pueblo mágico, o es pueblo con encanto, o es paraíso indígena, no importa. Si yo tengo un quehacer en ese lugar, voy a ir una, y dos, y tres, y voy a consumir el destino porque hay prestadores de servicios que me dan una oferta. Y entonces ahí es donde tú puedes romper esa dinámica económica, en donde el destino nunca gana, y no más tiene que gastar en servicios municipales, en cómo dispongo de los residuos, en cómo arreglo el empedrado, en cómo pinto las paredes, y realmente la masa crítica de turistas no consumen, nomás están ahí en el centro, este, pululando, y con los reyes haciendo ruido, y saturando las calles con sus coches, y realmente no se consume el destino. Entonces, en esta planificación es importante que cada uno de estos pueblos mágicos, o no, pues tengan que ofrecernos. Hoy por hoy Jamay pudiera tener una oferta muy grande, como por ejemplo Jamay Extremo, que es el parque allí, pero otras cosas adicionales, para que yo vaya en la mañana a un lugar, y vaya en la tarde a otro, y tenga un motivo para quedarme una noche. Entonces, de alguna manera, el distintivo pueblo mágico te ayuda a traer, a traer flujo, pero si no tienes una oferta, pues ese turista ya no va a regresar. Sí. Claro. Ahí cabe mencionar un poco, digo, Mauricio, me encanta la observación, porque también tiene que ver mucho con el modelo de servicio de hospedaje que ofertas. Claro. El caso de Tapalpa, pues son en su mayoría particulares, ¿no, Salvador? Son muchas cabañas particulares que funcionan como hotel, que están diseñadas para hacer casas, y que tienen una cocina y un refrigerador, y son instrumentos que te incitan incluso a no consumir de alguna manera lo que hay disponible, ¿no? En el tema de la promoción del destino, incluso hasta en el diseño de los servicios complementarios, como lo comenta Mauricio, Mauricio lo hace muy enfático en él. A ver, yo te estoy invitando a Tapalpa a hacer aventura, pero también te invito a que consumas local, ¿no? Todos tenemos que tener bien claro lo importante, que es esta cadena productiva corta. Los que son hoteleros y que conocemos esta parte, en lugar de comprar el jaboncito en una... ¿En Sam's? En Sam's o en... O en cualquier lugar de carácter industrial, empezar a buscar quiénes son nuestros artesanos que puedan... Es esa parte de responsabilidad también. Y es un engranaje, ¿no? Es un engrane que va a mover todo el sistema económico, pero tiene que haber un grado de conciencia muy, muy alto. Exacto, porque entonces el tema se queda solamente en la parte hotelera y el resto de las personas, que incluso pueden estar relacionadas con temas turísticos, gastronómicos, servicios, etc., pues se quedan rezagadas. ¿Y qué decir de los que no tienen nada que ver con servicios turísticos? Se quedan todavía más rezagadas, se quedan más perdidas e incluso hasta rechazando ser un pueblo mágico pertenece al mundo. Es cuando, es cuando, si no tienes integrada la cadena productiva, es cuando el que hace leche o al que siembra maíz o dice, bueno, es que a mí los turistas, a mí qué, a mí me hacen ruido, que se vayan. Y entonces a la hora que tú les explicas, bueno, es que la leche que tú utilizas se va a separar queso, que se lo va a consumir una persona que va a venir. Claro. Y es el ejemplo más burdo, pero si hacemos una cadena productiva del destino y concientizamos al turista de consumir lo local, la dinámica va a ser distinta, inclusive hasta la gente va a querer recibir. Y hay estadísticas y estudios que dicen que el turista está dispuesto a pagar entre un 10 y un 15 por ciento por ese tipo de productos, inclusive si tú se lo haces saber. El jabón que estás utilizando es de productores locales. El shampoo, no sé, cualquier cantidad de cosas que se puedan producir de manera local. Las sábanas, no sé. Claro, tejidos por artesanos. La artesanía, incorporarla a los servicios, vale mucho la pena. Sí, es muy importante. Y tocando esa línea me parece que sí es importantísimo mantenerlo desde el origen de la planeación. Por ejemplo, Tlaquepaque tiene 4.250 hectáreas que producen hortalizas. Y parte de estas acciones que estamos encaminando con el Consejo, el Comité de Pueblo Mágico, es acercar a estos productores de Tlaquepaque porque no están en las 42 manzanas que tienen la denominación, pero sí forman parte del municipio. Entonces, esa nos da la oportunidad de crear cadenas económicas en las que incorporas al resto de la población a una experiencia de Pueblo Mágico. Estas 4.250 hectáreas son muchísimas. Y nuestro plan parcial debe estar diseñado para proteger ese campo, ese terreno agrícola para que no se conviertan en casas habitación. Y cómo lo podemos hacer generándole canales de comercialización con la propia oferta turística gastronómica que tienes en el pueblo y que se consuma de forma local. Entonces, hay que hacer un engranaje ahí corto para que los sectores primarios sigan siendo proveedores de esta actividad turística tan importante. Ok. Salvador. Tenemos, yo creo que el diseño como destino se va, en el caso de Tapalpa, que las casas de fin de semana son superiores a las camas que hay de hoteles. Es correcto. Pues son, siguen siendo turistas, nada más son diferentes, ¿no? Y sus necesidades cambian al que llega un hotel. Entonces, uno que tiene cabaña, pues requiere otras cosas como un caballerango, servicios de jardinería, reparación, mantenimiento. Entonces, se vuelve otra economía que no va ligada al turismo, pero son servicios que van a dar los fines de semana. Entonces, ese es otro nicho, y hablando de Tapalpa, muy fuerte económicamente. Y está el visitante de hotel, que requiere el elote, esos servicios de restaurante, pero son diseños diferentes, ¿no? Entonces... Digo que siempre que llega a la cabaña, va con amigos, y siempre la panela del pueblo hay que consumirla para la reunión. Las papas que hacen en Tapalpa, bueno, compra de las papas que hacen en Tapalpa y no traigas de la carita feliz. Eso sí, eso sí. Eso sí, hay que promoverlo. Hay que promoverlo. Exactamente. Ese es otro tema para mí, híjole, yo, cuando conocí San Cristóbal de las Casas, la verdad es que me ve una decepción muy grande. Yo iba súper ilusionado, y a la hora que vas llegando a San Cristóbal, lo primero que ves enorme... ¿Qué tal la bienvenida? Es una tienda de autoservicio. Y tú dices, no, bueno, ¿cómo es posible que esto es lo que me esté recibiendo en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, no es que quiera acabar con un negocio, pero sí tendríamos que cuidar que ese tipo de tiendas de conveniencia, de cadena nacional... Híjole, pues, no sé si deban de estar en la entrada de un pueblo y que sea lo primero que te recibe, y además en la economía local que sea la tienda que más llena está, ¿no? Y que la gente está consumiendo ahí, sí por temas de que está abierto... Servicios, pago también. Y que está abierto permanentemente, y que hay un tema de servicio y de... Hay un tema de cómo te tienen que atender, hay unos estándares, pero finalmente como turistas tenemos que tener esa conciencia de responsabilidad de ir a consumir lo local, ¿no? Cuando menos, aunque compres papas de la carita, pero que se las compres en una tiendita, en un abarote local. Y entonces como destino en esta planeación, bueno, tenemos que definir, ¿queremos este tipo de tiendas de cadena aquí o no? Y hay que ser bien enfáticos, porque si flaqueamos un poquito, entonces esa singularidad de estos pueblos mágicos se pierde. Claro. Y entonces, pues, puedes perder el encanto. Y es que ya forma parte de un todo, porque entonces ya también entra el tema de la competencia leal o desleal con este tipo de establecimientos, que si bien, como comentas, ofrecen muchos servicios, pago de tarjeta, tiempo aire para tu celular, que eso también deberían tener las otras tiendas, ¿no? O sea, ¿por qué no que cargues tiempo aire para tu celular en el tendejón de la señora que está en la esquina del centro, ¿no? O el mercadito municipal, ¿no? Yo siempre les digo, es, a ver, ¿quieres comer fruta fresca? ¿Quieres ayudarle a la población que estás visitando? El mercadito municipal es una buena opción, porque es la economía de los que ahí viven, ¿no? Entonces, eso es la parte sensible de los pueblos mágicos, perdón, no solo de los pueblos mágicos, de cualquier destino turístico, ¿no? El estar trabajando mucho de la mano con los intermediarios, con los profesionales de productos complementarios, de servicios complementarios, con la gente que ahí vive, con quien está diseñando incluso servicios turísticos, es estar siempre consciente de la incorporación de la cadena local. Eso debe ser una regla, pero de todos los destinos turísticos, no solo de los pueblos mágicos. Muy bien, vamos a nuestro último corte, regresamos con más acerca de los pueblos mágicos. Tapalpa es un pueblo mágico jalisciense de encanto rural, con su paisaje arquitectónico, haciendas, desarrollos ecológicos y parques ecoturísticos. Está arropada por la sierra de Tapalpa, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, con sus pintorescas casas con marquesinas y balcones de madera. Saludos para todas las personas que sintonizan C7 Jalisco y que nos ven, que nos escuchan en alguno de estos pueblos mágicos o algún otro pueblo que no tiene esta categoría, esta denominación, saludos para todos ustedes. Pueblos mágicos que tienen también enfrente el tema de la migración. Chavos, chavas, cuya aspiración es irse a Estados Unidos y dejar el pueblo. El hecho de que estos pueblos mágicos, bueno, de que estos lugares tengan esta denominación de pueblo mágico, ¿ha ayudado a reducir la migración de chavas, de chavos que se vayan a trabajar a Estados Unidos o no ha sido como algo importante? Sí, en el caso de Tapalpa ha bajado. La apertura de nuevos negocios, nuevos oficios, ha hecho que se generen estos profesionales de servicios de mantenimiento, caballerangos, en hoteles. Entonces, hace que vean una oportunidad de quedarse en su pueblo, ¿no? Entonces, sí va y es parte de las reglas de un pueblo mágico, ¿no? Prever y hacer algo por ese tema. Me voy a detener un poco con Salvador por el tema de las haciendas y casonas, que es esta recuperación de estos lugares con historia, arquitectónicos, y del cual tú formas parte, platicamos. Y Haciendas y Casonas de Jalisco se formó oficialmente en el 2000. ¿En el 2000? ¿En el 2000? No, en el 98. ¿Ocho? 97. 20, 21 años. 20, 21 años, sí. Es un proyecto de Pablo Gerber. De Pablo Gerber siendo secretario de Turismo. Secretario de Turismo. Y invitando a propietarios de Haciendas y Casonas a que recuperaran sus casas y les dieran este giro de hotel promoviendo el turismo rural. Entonces, actualmente, son 26 hoteles los que son miembros en todo el estado de Jalisco. Ya se sumó el hotel o el término hoteles de concepto, porque hay hoteles en Matemajac de Brizuela, que no necesariamente son haciendas, pero tienen y cumplen con los servicios que busca la asociación. Son hoteles pequeños y que buscan dar el servicio de cinco estrellas. Y estamos en una mejora continua de estar brindando esos pequeños detalles que hacen que al huésped quiera volver, que se sienta en casa o mejor que en casa. Entonces, pues estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Turismo y siempre en constante capacitación. Claro que no se... Por ahí hay un libro, ¿no?, que acaban de... Hoy es la presentación del libro de Haciendas y Casonas a las 8 de la noche. Ya fue, bueno, el programa es a las 10 de la noche, entonces... Ya, ya pasó. Bueno, pero para buscar ese libro... Haciendas y Casonas es una recopilación fotográfica de cada... de todos los hoteles. Está muy padre, muy gráfico. Es un libro de mesa, este... Pasta dura, muy bonito, pronto estará en librerías. Ok. Entonces, estamos muy contentos con este... este hijo que le decimos. Muy bien, pues que bueno, por esa recuperación de esos espacios, porque incluso lo vemos en el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Cuántas casonas hay, que sale carísimo el mantenimiento, que no hay incentivos fiscales, que no hay incentivos de los diferentes municipios y que se están literalmente cayendo o que tienen problemas... Y que son patrimoniales también, ¿no? Y que son problemas para las mismas familias porque no alcancé el recurso y bueno, de esta manera es un programa que me parece sumamente interesante para la conservación y recuperación de las mismas casas, ¿no? Sí, el objetivo fue muy claro desde el inicio de ese programa. Digo, tuve el privilegio de ser presidente de la asociación por tres años y vicepresidente también, pero tenía ese propósito, ¿no? Del rescate patrimonial. Pero el rescate patrimonial abocado a una actividad económica, turística, primordialmente, para resolver el tema de mantenimiento, ¿no? O sea, estamos hablando de haciendas del siglo XVII, que cuesta una fortuna mantenerlas, ¿no? Y la opción más viable era abrirlas al público, ¿no? Compartirlas, convertirlas en hoteles y demás. Y en ese sentido, digo, la asociación ha hecho un trabajo espectacular a lo largo desde el inicio hasta el día de hoy. Cabe mencionar que es la asociación la que genera mayor número de tesoros de Jalisco, que esto es un programa de certificación por altos estándares de calidad y maravillosamente ha llevado a Jalisco en la punta de este programa federal también. Perfecto. Bueno, pues como Tlaquepaque recientemente recibe la denominación de Pueblo Mágico, ¿qué va a cambiar en Tlaquepaque? Porque incluso a mí hubo una nota que me preocupó de parte del secretario de Turismo de Jalisco, quienes por cierto no avisaron que no nos podían acompañar hoy por complicaciones de agenda, les mandamos saludos, pero que hablaba acerca del presupuesto, que incluso todavía no se sabía con cuánto recurso iba a contar esta Tlaquepaque con esta denominación. Sí, es correcto. De hecho, el tema del recurso va mucho en relación en la propuesta de proyectos ligados a las reglas de operación del programa Proder Mágico, que es quien apoya la infraestructura, sobre todo el desarrollo de los pueblos mágicos y desarrollo regional. Es incierto, por supuesto, es muy preocupante. Muchas acciones de financiamiento o de inversión de infraestructura tendrán que resolverse de forma interna, o sea, el Estado y el propio municipio. Comenzar a hacer mayor inversión en todas las propuestas que lleve. Sí preocupa, pero también debe ocuparnos. El tema debe ser empezar a generar acciones que se vayan gestando desde el propio municipio con la iniciativa privada y desde luego buscar el apoyo del Estado, que siempre ha sido el canal para el programa de Pueblos Mágicos, y posteriormente se verá cómo se da el acceso a eso. Tlaquepaque no cambia mucho en su estructura, al contrario, nos da un fundamento muy sólido para hacer varias líneas de acción muy claras. El tema artesanal para nosotros es una prioridad. El vocacionamiento turístico que tiene Tlaquepaque se lo dio la propia artesanía y es uno de los ejes centrales. ¿Qué debemos hacer? Pues pensar en el tema de innovación, trabajar en el diseño, en el buscar modelos económicos que le permitan al artesano seguir trabajando y que sus hijos o las generaciones posteriores digan pues yo quiero seguir esa labor, porque no es emocional, sino ya también es una solución económica para la población. Tenemos muchas ventajas por ser metropolitanos, en mayor parte nuestros visitantes son de la zona metropolitana o los visitantes de las ciudades satélites, que es el Bajío, Ciudad de México, Monterrey, que ya tiene a Guadalajara en la agenda. Entonces la visita obligada, que está a 35 minutos, es Tlaquepaque. Pero entre otras acciones que consideramos muy viables y como una gran oportunidad es la cercanía con el aeropuerto, con la conectividad carretera y que podamos empezar a ver a Tapalpa como un aliado en el tema global de la promoción regional. Podemos salir a ferias nacionales o internacionales promocionando la experiencia Pueblos Mágicos de Jalisco, donde el punto de ingreso y salida puede ser Tlaquepaque, pero tomaríamos regiones. Mauricio me voy a regañar si le llamo rutas. Pero técnicamente son rutas, él les llamaría clústeres. Clústeres o corredores turísticos. Corredores turísticos. Porque está bien interesante. Sí, porque está muy padre. La verdad es que la virtud, lo que ofrece el Estado de Jalisco es inigual. Es muy competitivo el Estado. Lo que ofrece y lo que tiene a muy corta distancia es maravilloso, pero hay que estructurarlo. Y ahí es donde echamos mano de los profesionales que están diseñando estos clústers para que podamos llegar a una feria turística con producto armado y bien establecido, que incorpore todas estas experiencias. ¿Cómo es esto, Mauricio? Bueno, les platicaba que, bueno, hay, como decía Vicente, vender a Jalisco como Estado completo es complejo por toda la oferta que tiene. Tiene la zona metropolitana de Guadalajara con todo lo que tiene que ver con eventos, convenciones, la expo, evidentemente, lo que tiene que ver con Tlaquepaque, la zona urbana, el centro, luego tenemos Puerto Vallarta, que ese es su gran parte. Entonces, Jalisco tiene dos polos turísticos impresionantes que luego nos deja a la parte rural un poquito descobijada, pero ya hay una oferta turística enorme. Si nos vamos a la Sierra de Tapalpa, lo platicamos, ahí tenemos un clúster como tal, ¿no? Más arriba, tenemos a Temajac, tenemos Tapalpa, tenemos Ferrería y luego tenemos lo que está a las faldas, que es a Macueca, a Techalulta, a Cualco, del otro lado tenemos Chiquilistlán, luego tenemos Ayula y luego se integramos a la parte cultural de San Gabriel y esto de Juan Rulfo. Y luego tenemos la Sierra de Mazamitla, igual, Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, La Yerbabuena, la Yerbabuena, todo esto. Luego tenemos la Sierra Occidental, que es todo esto de Mascota, Talpa, San Sebastián del Oeste. Luego tenemos Tequila, no se nos olvide Tequila, ¿no? Que es un... Otro pueblo mágico. Otro pueblo mágico y un polo de... Ahí sí tenemos armado... Fíjate, la ruta del Tequila tiene una virtud impresionante que no la hemos sabido explotar en la promoción. Realmente es una ruta, porque es un circuito. Un circuito. Tenemos al volcán como ese eje y tenemos a los ocho municipios que están alrededor, que realmente hemos explotado los que están Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena, Medio Olvidado, y luego tenemos Exatlán y tenemos Teochitlán y... Agualulco. Agualulco, de este lado, ¿no? Pero realmente tenemos una ruta, y es una virtud que tiene la ruta del Tequila. Entonces tenemos un montón de lugares muy, muy robustos para generar una oferta en la que podamos tener a nuestros turistas cinco, diez o quince días en cada uno, en cada uno, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que nos podemos tener turistas extranjeros y tenerlos aquí dos o tres meses en Jalisco, llevándolos a lugares distintos permanentemente. El turismo, el turista extranjero, que ese también ve otras cosas que el turismo nacional no. Por ejemplo, observación de aves. Canadienses, norteamericanos, europeos, la observación de aves es algo que lo disfrutan mucho. Y aquí en México, el turista local nacional, observación de aves. Entonces, ay, no, por favor, Begoña, qué floja. Lo he visto, lo he escuchado, y hay muchas asociaciones que se dedican a hacer observación de aves. Fíjate, con el tema de John Pint, volviendo a John Pint, hay parques geológicos. Sí. La primavera, la Universidad de Guadalajara está promoviendo a la primavera como el primer parque geológico de América. Y hay mercado para eso. O sea, gente que se dedica a venir a ver piedras y arena y a estar ahí picándoles y a ver, ¿no? Que a veces decimos, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué? Pero es gente que se queda uno, dos o tres meses porque muchos de ellos son, es gente que ya se jubiló y lo que quieren es ir a buscar, ¿no? Y eso iba a preguntar. O sea, ¿tenemos que educarnos también como viajeros, turistas nacionales, explorar más cosas, tener más curiosidad? ¿O es tema de falta de dinero, o es tema de falta de tiempo incluso? ¿Es una combinación? ¿Qué opinan ya para concluir, Mauricio? Pues mira, yo creo que más bien es tener esa... Creo que el jalisciense como tal, y lo vemos los sábados en López Mateos a las 11 de la mañana, es un caos, porque el jalisciense... Bueno, el tapatío, perdón, sale de Guadalajara. Creo que el tapatío sabe consumir Jalisco. Y si nos vamos a estos destinos cercanos de 45 minutos, una hora, hora y media, creo que el tapatío es muy ávido de ir a visitar. La zona metropolitana, tanto el centro como Tlaquepaque, Tonalá, etcétera, como estos destinos, Tequila, Tapalpa, Mazamitla, Talpa, Mascota, Hora, y en muchos de los casos la gente se va realmente de fin de semana inclusive a Vallarta, y con la autopista ya terminada, mucho más. Entonces creo que el jalisciense sí consume Jalisco. Y de todos, de todos los tipos de... Desde un balneario como Chimulco, las Tinajitas o Cañón de las Flores, hasta irse a un hotel o una casona a descansar, simplemente a cualquier lugar en donde esté, porque tenemos hoteles, por ejemplo, en La Barranca, ¿no? También. Entonces, este... De todo. Creo que sabemos consumir Jalisco. Ok, Salvador, para concluir, algo breve. Bueno, creo que debemos de dar a conocer esos lugares, ¿no? Hay muchas aguas termales en la zona y no... Pues como que no es tan atractivo o la herramienta que nos invita, pues no es tan amigable, yo creo, ¿no? Como para ir a conocer esos rincones no es tan fácil para alguien que no sabe llegar. No sé, creo que por ahí se puede mejorar bastante. Y diversificar los lugares que visitamos, ¿no? Claro. Para hacer otras cosas. Muchas gracias, Salvador. Vicente, para concluir. Yo sumaría un poco ahí ceguera de rutina, porque lo tenemos tan a la mano que... Pues ahí lo tenemos. Y no le damos, de pronto, la importancia que merece. Tocaste dos palabras importantísimas, turistas y viajeros. Aunque sonara, lo mismo son distintos. El turista es muy convencional. El viajero se da la oportunidad de involucrarse más con la expresión natural, cultural, gastronómica del propio lugar que visita. Entonces, yo creo que ahí lo que nos hace falta es estimular la migración del turista hacia el viajero para poder interactuar de forma más ligada a lo que sucede de forma orgánica en cualquier sitio que vayas. Agarrar el coche, ¿no? Hacer turismo de carretera, hacer paraditas en los municipios. Si el destino es Vallarta, prográmate para hacer una parada en volcanes, ¿no? Que se come riquísimo ahí con las que están aplaudiendo las tortillas, ¿no? Está súper rico y muy bonita la zona. Entonces, hacer más viajeros que turistas. Que turistas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Salvador Hernández, de la Asociación de Haciendas y Casonas de Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Mauricio Margule Sevilla, muchas gracias, de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Gracias, Vicente García, de Promoción Económica y Turística del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque. Muchas gracias, Begoña. Encantados. Gracias. Gracias también a usted. Que pasen muy buenas noches. Lo esperamos el próximo viernes, 10.30 de la noche. Para cerrar con este tema de Pueblos Mágicos, México, Jalisco, nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación. Gracias. Hasta el viernes.